Diego Palacios, en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Diego? ¿Qué tenés para nosotros? Hola, Daisy. Muy buenos días para vos y a los oyentes del Ataque 105. Y nos encontramos hoy en Luque, en la base central del Grupo Lince, que está ubicado específicamente sobre, en este caso, República de Colombia, casi Campovía, en el barrio Isla Abogado, en la ciudad de Luque. ¿Por qué estamos aquí? Porque desde ayer y toda esta semana se habilitó también aquí un puesto vacunatorio. Entonces, para las personas que están por aquí y también a los que están por la zona, de repente les queda de camino a este lugar, pueden acercarse y realizar justamente esta vacunación correspondiente. Vemos también que ya hay una cantidad de personas aquí, ya desde más temprano iniciaba todo esto. a partir de las 8.30 a las 13 horas va, entonces, esta jornada, esta semana, en realidad, de vacunación aquí en la base central del Grupo Lince. Y vamos a conversar un poco aquí con las licenciadas encargadas de este puesto vacunatorio para ver un poco cuáles son, de repente, los requerimientos a la hora de venir a realizarse la vacunación correspondiente aquí en la base central del Grupo Lince. Muy buenos días, licenciada. ¿Cómo le va su nombre? Sí, Fátima Benítez. Licenciada, ¿qué es lo que uno tiene que tener en cuenta a la hora de venir en este puesto vacunatorio para que pueda acercarse su dosis correspondiente anticovid? Sí, lo más importante es traer su tarjetita de vacunación y su sustento, ¿verdad? Nosotros estamos aplicando aquí primera, segunda y tercera dosis de las plataformas Pfizer y AstraZeneca. Los que se aplican tercera dosis, los que se aplicaron segunda dosis a partir del 9 de septiembre, o sea, hasta el 9 de septiembre ya pueden recibir su tercera dosis. ¿Y en cuanto a la primera y la segunda, para tener en cuenta también eso, licenciada? Sí, y su documento. Lo más importante es su documento y si es un menor de edad, así como, por ejemplo, la señora, tiene que ir acompañado del padre, madre o un tutor legal y traer el documento de ambos. Se le hace firmar un consentimiento informado y ya se puede vacunar sin ningún inconveniente. Hasta ahora, hasta este punto horario, ¿qué tal ya el movimiento de personas? ¿Se acercó ya mucha gente desde que se habilitó este vacunatorio? Sí, el día de ayer, por el tema de la inclemencia del tiempo, lo que no tuvimos mucha afluencia de gente, pero hoy sí bastante. ¿Un aproximado de cuántas personas? Y más de 100 ya vacunamos desde las 8, sí. Entonces, una recomendación también de repente, licenciada, para esas personas que aún no confían, es decir, ese temor por consecuencia de informaciones falsas y demás, acercarse a los vacunatorios y a vacunar. Claro que sí, hay que tenerle miedo a las vacunas salvadoras, tienen que acercarse a los vacunatorios. En este caso, hay muchas brigadas que están por todos los centros de compras, supermercados, están varias brigadas, ¿no? El vacunatorio central del hospital de Luque está en el Esportivo Luqueño, en el Rujo Baleano. Pero es justamente para poder, o sea, que no haya tantas aglomeraciones, lo que estamos hablando de salir así por más lugares. Entonces, como para que la gente también no tenga que esperar mucho, ¿verdad? Y eso es lo que estamos haciendo. Y hasta ahora con mucho éxito, por suerte. ¿El horario y hasta qué día van a estar por aquí? Aquí vamos a estar hasta el día viernes, en el horario de 8 hasta 12 y media, 13, o sea, hasta las 13 más o menos. Mañana, por ejemplo, un grupo va a ir a CIE, que está aquí cerca también, ¿verdad? Y así, nos estamos dividiendo por empresas y eso como para que también, porque suele haber un pequeño inconveniente con el tema de los permisos. Entonces, justamente para que eso no sea una excusa, ¿verdad? Estamos en las empresas para que ya en el horario laboral ellos puedan aplicarse sus dosis. Muchísimas gracias, Lidia. Dale de nada, cuando guste. Ahí está la licenciada, entonces, ahí sí que nos daba estas indicaciones correspondientes para venir a la hora de vacunarse, entonces a tener en cuenta, traer sus carnecitos, y vamos a conversar un poco también con las personas que están aquí esperando, justamente recibir sus dosis correspondientes. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Se va a aplicar la vacuna anti-COVID, que en este caso es la primera, segunda o tercera? Tercera. Tercera, ya. ¿Hace cuánto que recibiste la segunda? ¿Hace dos meses? Y en tu caso particular, el COVID, ¿qué tal por tu familia? ¿Afectó a alguien o ya están todos vacunados? Ya están todos vacunados. ¿Usted es de la zona? Sí, y el abogado. Y el abogado, ¿no? Qué suerte que se abrió esto aquí, ¿verdad? Que le queda cerca a todos los que vivían por acá. Acá cerquita no me venía en casa. ¿Ya todos vacunados, entonces? Sí, ya todos vacunados. Dejamos con el que disfrute, entonces, aquí de este lindo calorcito. Gracias, señor. ¿Qué tal, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Tus dos hijos correspondientes? Sería la segunda. La segunda. ¿Qué tal el COVID hacia tu familia? ¿Le afectó a alguien? A ninguna, por suerte. ¿Todo ya vacunado? Todo vacunado, por suerte. ¿Trajiste todo tu documento? Sí, todos los documentos del reino. ¿Vos sos de la zona? Sí, acá de cerquita nos vamos. Ahí está, vamos a conversar. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? ¿Vas a acercarte tu segunda dosis o tercera dosis? Primera dosis. Primera dosis. Primera dosis. ¿Cuántos años tenemos? ¿Y tenemos ya tus documentos y demás? Tengo todo. ¿Qué tal a la hora de conseguir justamente esos documentos? ¿Todo tranquilo o te costó mucho? Tranquilo, sin ningún drama. ¿Y en tu familia ya están todos vacunados también? Todos vacunados ya, gracias a Dios. Entonces, ahora tu primera y después también decirle a de repente a los muchachos a animarse, ¿verdad? Sí, claro que sí. La primera dosis fue ella para meter a fútbol, también le pasó. ¿O sea futbolista? Sí. ¿De dónde juegas? Fluoresistencial. ¿Qué tal ahí con los muchachos de la vacunación? Todo, todo detenido. Solamente faltó yo. ¿Y ahora ya va a estar completo? Ahora sí, ahora sí, por suerte. Me va a vacunar ya, fullment de rega. ¿Y en este camano? Sí, claro, gracias. ¿Su nombre? Heriberto. ¿Heriberto es su segunda, primera, tercera? No, la tercera ya. ¿Tercera ya? ¿El refuerzo? ¿El refuerzo. ¿El refuerzo ya? ¿Para asegurar este año mil? Y gracias a Dios, todo bien, ¿verdad? Con la familia. En la familia solamente tenemos un caso. Somos siete. Y estamos bailando con el COVID. O sea, estamos danzando, escapándonos para no quedarnos en las pistas. Pero hay que protegernos a todos. Hay que intentar tener la gente que se vacunen y que no tengan miedo. Es lo mejor. Es la, digamos, la herramienta que tenemos hoy en día para poder volver casi a la normalidad. Bueno, muchas gracias por su tiempo. Gracias a vos. Ahí está, Dizzy. Ahí estamos viendo que ya se vacunó nuestro jugador. Primera dosis. Sí, ya recibió su primera dosis. Qué espectacular, Diego. Qué interesante que la gente realmente esté tomando conciencia. Y no solo eso, sino que también, como dice el dicho, si Mahoma no va a la montaña, la montaña va a Mahoma. Entonces están buscando formas de hacerle llegar, de que quede un poco más cerca, que quede como más fácil acceso, ¿verdad? Las vacunas a la gente. Entonces, reiteramos, ¿de lunes a viernes van a estar, Dieguito? Sí, de lunes a viernes, de 8.30 a 13 horas. Entonces, a aprovechar. Realmente, para los que son de la zona, es muy conocido. Aquí la base central del Grupo Lince está en la ciudad, especialmente en el barrio, y el abogado de Luque. Entonces, a aprovechar que van a estar hasta el viernes. Vení, vacunate con tu dosis correspondiente. Entonces, a no tener miedo también, y a confiar que, como ya decía la licenciada, es la única, hasta ahora, la única vía segura para justamente poder hacerle frente al COVID-19. Y, de paso, también, la gente viene con los chicos, porque los chicos, más que nada, y también la ciudadanía en general, admiran mucho al Grupo Lince. Entonces, es un atractivo aparte, extra. Claro, claro. Es un atractivo extra acá, justamente, los agentes del Lince ya están realizando también lo suyo, ya van a las calles también. Y, de paso, también están las motos acá, todas exhibidas. De paso, entonces, los chicos disfrutan también de eso, porque te recordarás que ya está en cumpleaños y eso estaba en un presente. ¿Te acordás de la temática de los Lince? ¿Cómo? ¿Te acordás de la temática de los Lince? Sí, por eso. Entonces, los chicos vienen y disfrutan mucho acá. Y, seguramente, que van a pedir también a los Reyes Magos, todo el equipo del Lince. Yo había escuchado también esas historias. Vamos a consultarle un poco también acá a uno de los agentes del Lince, justamente sobre ese punto también. Bien, acá se realiza la anotación correspondiente, antes de la salida. Todo un protocolo muy estricto en la área de Easy. En este caso, antes de salir, justamente a realizar su recorrido correspondiente, la revisión de las motocicletas. Las motocicletas que están totalmente equipadas también para realizar el trabajo correspondiente. Por parte de los agentes del grupo Lince. Y, realmente, todas las motos exhibidas por completo. Entonces, los chicos también vienen y disfrutan de esto. Vamos a conversar, en este caso, con este agente del grupo Lince. ¿Cómo le va, en este caso, su oficial? ¿Su nombre? Presidiano, en el largo... Interesante acá, el vacunatorio, para vacunar también a las personas con las dosis correspondientes. Y, de paso, también los chicos que vienen y disfrutan de los agentes del grupo Lince. Sí, así mismo. Escuchamos por ahí también que algunos de los chicos piden traje de Lince y eso, ¿verdad? Ya se siguen realizando ese tipo de cosas. Vimos que, de repente, se van a cumpleaños y demás los agentes del grupo Lince. Sí, así mismo. Ahí vienen a salir la foto con los agentes. Al lado de la moto, con los agentes. Ah, sí, bueno. ¿Y realizan todavía la visita, de repente, a los chicos que les piden? ¿Cómo es ese proceso? ¿Les llaman a ustedes para que se vayan a los cumpleaños? ¿Cómo más o menos? No, vienen acá. ¿Vienen acá? Vienen. ¿Y acá realiza el cumpleaños o le pide a ustedes que se vayan? No, para salir la foto vienen. Y vienen también para que se vayan a salir la foto. Claro. Sí. O sea, muy apreciados los amigos de Lince, entonces, por los chicos. Así es. Y en este caso, estamos viendo que, más o menos, el proceso de cómo es, por ejemplo, la salida. De repente, la gente no sabe, más o menos, cómo funciona. ¿No puedes explicar un poco cómo es el mecanismo? Para salir se anota todo. Kilo me traje y al salir y al entrar. Bueno, ya salen y realizan su recorrido. ¿Cuánto tiempo aproximadamente salen o no tienen un horario? ¿Seis horas? ¿Seis horas? ¿Seis horas? ¿Seis horas ingresan a descansar y después salen de traje? ¿Aproximadamente cuántos son los agentes del Grupo Lince que operan? Sí, más o menos, así salen. Tres sepanas salen. Entonces, sí, 26 sería cada seis horas. ¿26 cada seis horas? Sí, cada seis horas. ¿Intenso el trabajo? Sí, directo. Qué bueno, le dejamos trabajar, gracias a Zulia. No, no, tranquilo. Qué bueno, Diego, completito el reporte. Entonces, hablamos con los lince y todo, que son bastante solicitados por los chicos, con las fotografías. Y, aparte de eso, obviamente, lo más importante resaltar, entonces, es que está habilitado un vacunatorio de lunes a viernes de 7 de la mañana, 8.30. 8.30 hasta 12, 30, 13 horas, puede ser también ahí en la central del Grupo Lince de Luque. Muchas gracias, Diego. Esperamos tu foto con los lince. Sí, vamos a sacarnos una foto correspondiente, ¿no? A manejar esa moto, no sé, no sé, pero por lo menos para la foto. Venus Media, siempre con vos.